La escuela primaria número 6, Juan Bautista Alverdi, se encuentra ubicada en la localidad de Belloso, distante 55 kilómetros de la ciudad cabecera. Es una escuela de jornada extendida con espacios prioritarios de aprendizaje y desarrollo local, donde los estudiantes fortalecen sus trayectorias educativas. En la actualidad, posee dos secciones, profesores de las modalidades de educación física, educación artística e inglés. Su directora es la señora Gloria Cáceres. Muchas gracias, escuela número 6. Nos complace en recibir a la escuela número 8 Hipólito Yrigoyen. Se encuentra situada a 30 kilómetros de la ciudad cabecera, en la localidad de Croto. Según registros institucionales, la escuela fue creada en octubre de 1914, mismo año en que se reconoce el pueblo como tal. Comienza a funcionar bajo el nombre de José Croto, ya que el edificio fue donado por este, hoy la vieja escuela. En el año 1947, fue inaugurado el edificio actual, ubicado en la manzana número 24, entre las calles Juan de Ifonso y Plaza Malvinas. Por resolución ministerial de 1957, se le impuso el nombre de Hipólito Yrigoyen. Desde el año 2000, comienza a funcionar como servicio de jornada completa. Atiende a alumnos de primero a sexto año. Actualmente, cuenta con una matrícula de 32 alumnos, distribuidos en cuatro secciones. Durante este año, se han implementado numerosos proyectos dentro de los que se destaca. El proyecto de articulación entre niveles, inicial, primaria y secundaria. Se le dio continuidad al proyecto Acercando Escuelas, trabajando con la escuela primaria número 6 de la localidad de Belloso. Los alumnos de cuarto, quinto y sexto año, están participando en la propuesta de trabajo, educación física en el medio acuático, deporte al alcance de todos. Se participó de Feria de Ciencias, instancia distrital y regional, las pastitas de quinto y sexto año, a cargo del profesor Gustavo Menchaca, recibiendo mención especial en la instancia regional. Se desarrolló el proyecto comunitario en la Maratón de Lectura y se está desarrollando, dentro de las propuestas primarias activas, el proyecto de programa radial Nuestra Voz. Siendo su actual directora, la señora Mirta Peralta, contando con cuatro maestros de grados. Profesores de educación física, artística, ingres, espacios de definición institucional en comunicación, tecnología, investigación, emplémérides. Y un encargado de apoyos técnicos pedagógicos y un maestro bibliotecario. Gracias, escuela número 8. Se hace presente también la escuela número 10, Tierra del Fuego, ubicado en cuartel octavo, Parájela Protegida. Comenzó a funcionar en los primeros días del mes de abril del año 1923, con dos grados y un total de 15 alumnos de diferentes años. En el año 1989, el edificio se incendió, perdiendo de esta manera la totalidad de su archivo histórico. Actualmente cuenta con un edificio compuesto por dos salones, salería cubierta, baños para ambos sexos y una casa habitación. Funciona una única sección y concurren nueve alumnos. Su directora es la señora Yamisla Kessler. A partir del mes de octubre del corriente año, cuenta con la quinta obra para el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los alumnos. Gracias, escuela primaria número 10. Y se presenta la delegación de la escuela número 11, General José de San Martín. La escuela número 11, General José de San Martín, fue creada el 2 de septiembre de 1931, ubicada en sección Quintas, Prolongación Regino Gómez, Zona Rural. Esta escuela funcionó en un principio en el paraje denominado Santa Rosa, a escasos 600 metros de la ribera del Arroyo Tapalqué, al 3 kilómetros de la cabecera de partido. En 1950, se autoriza la construcción del propio edificio, ubicado en sin incumbalación, sección Quinta 54, parcela 1, y se habilita en 1951 en el lugar que ocupa actualmente. El terreno fue donado por Leandro Parodi y contaba con una galería abierta, baños, tres aulas y una casa habitación. En la actualidad, cuenta con cuatro aulas, una dirección, una biblioteca, un gabinete, baños de alumnos y docentes, dos galerías cerradas, cocina y comedor. Su modalidad es de doble escolaridad con servicio de comedor, presentando en el presente ciclo lectivo, propuesta de jornada completa con espacios prioritarios de aprendizaje en comunicación, siendo el desafío enfrentar hoy quienes están comprometidos con esta institución, unir nuestros esfuerzos para asegurar que todos tengan las mismas oportunidades y puedan apropiarse de los saberes y logren el crecimiento personal. La escuela cuenta actualmente con una matrícula de 41 alumnos, cuatro docentes a cargo de los grupos, un equipo de orientación escolar, profesores de educación artística, educación física, inglés y cinco auxiliares, los proyectos que actualmente se están implementando son Piratas, Proyectos de Alfabetización, Alimentación Saludable, Ciencias Naturales, Laboratorio y ESI. Gracias, Escuela 11. Nos acompaña ahora la Escuela Primaria Nº 12 Felicitas Guerrero de Mianovic. En el año 1931, en el partido de Taparquén, el paraje Requena, se crea la Escuela Primaria Nº 12. En 1957, comenzó a funcionar en una dependencia de la estancia de Los Jacintos, cedida por su dueño, el señor Jorge Mianovic, quien más tarde ganaría los terrenos donde actualmente se encuentra, cumpliendo con la voluntad de su porgenitora, la señora Felicitas Guerrero de Mianovic. Años después, en 1968, la escuela fue trasladada a su edificio propio, el cual cuenta con dos salones, un Zoom cubierto, dos baños para estudiantes y una casa habitación para directivos y docentes. En abril de 2017, se crea el Quirín Nº 8 que funciona en el edificio. A partir del día 17 de octubre, según resolución 1765-22, se implementó en el establecimiento la jornada de 25 horas semanales en pos de fortalecer las trayectorias de los estudiantes. Su directora es la señora María Guadalupe Fecia. Muchas gracias, escuela Nº 12. Nos honran con su presencia la escuela Nº 13 Pascual Campodónico. Se encuentra ubicada en el cuartel tercero, paraje Campodónico, a 25 kilómetros de la ciudad cabecera. El día 13 de octubre del corriente año, esta institución dejó de ser una escuela de 20 horas semanales para transformarse por resolución 1765-22 en un establecimiento educativo de una jornada de 25 horas semanales. Las horas de clase adicionales son destinadas prioritariamente al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes. Actualmente, la escuela cuenta con la matrícula de cuatro alumnos, siendo su directora la señora María Jesús Contrera. Gracias, escuela Nº 13. Se aproxima ahora la escuela primaria Nº 14 Antártida Argentina, ubicada a 40 kilómetros de la ciudad cabecera en el paraje Cobelo. Desde el 13 de octubre en la institución, se implementó la quinta hora para fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes en el marco de la propuesta provincial de la dirección de nivel primario. Cuenta con una matrícula de cuatro alumnos, siendo su directora la señora Carla Gabriela Magnán. En el establecimiento funciona el JIRIM Nº 5, con una matrícula de dos estudiantes. Hace su paso ahora la escuela Nº 17 José Manuel Estrada. El 3 de mayo de 1946 fue reconocida oficialmente por decreto de la Dirección General de Escuelas. Esta está ubicada a 25 kilómetros de la ciudad cabecera de Tapalqué, paraje Las Casuarinas. La misma, gracias, había nacido la idea debido al gesto y generosidad del señor Teodoro Zubiaga. Comparte desde el año 2011, edificio con el JIRIM Nº 7, creado por resolución ministerial 5037. En la actualidad cuenta con una matrícula de tres alumnos en nivel primario a cargo de la docente Valeria Fontanaz y tres alumnos de nivel inicial a cargo de la docente María Ángeles Espec. En diciembre del año pasado, la institución celebró su sextuagésimo quinto aniversario, Bodas de Diamante, junto a toda la comunidad educativa. En la actualidad se lleva a cabo, a partir del mes de octubre, la quinta hora, con el fin de fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes. Gracias, Escuela Nº 17. Nos complace recibir la Escuela Primaria Nº 22, Florentino Ameguino. Se encuentra ubicada en el paraje El Castellano, cuartel cuarto del partido de Tapalqué, provincia de Buenos Aires. Se sitúa a 17 kilómetros de la localidad de Belloso y a 75 kilómetros de la ciudad cabecera. Este establecimiento fue creado por resolución ministerial nº 377 del 17 de noviembre de 1955. Comenzó a funcionar en un galpón de chapa que pertenecía al Club El Castellano. Y en el año 1968 se inauguró el edificio en el que funciona actualmente. Su primer docente fue la señora Zulema Vera. En la actualidad concurren cuatro alumnos de primero a sexto año y una alumna de sala de cinco integrada, siendo su directora la señora Graciela del Carmen Ripa. A partir del 13 de octubre del presente ciclo electivo, se implementa la quinta hora, por lo cual pasa a ser escuela de jornada de 25 horas. Muchas gracias, escuela nº 22. Saludamos ahora a la escuela nº 23, Parájela Paloma. Escuela nº 23, doctor Ricardo Toribio Romera. Está ubicada a 100 kilómetros de la localidad cabecera del partido. Es una de las escuelas que el 13 de octubre se sumó a la quinta hora para fortalecer las trayectorias educativas de los niños en el marco de la propuesta provincial de la dirección de nivel primario. Cuenta con una matrícula de tres alumnos a cargo de la directora Samantha Alfredo. Gracias, escuela nº 23. Nos complace en recibir a la escuela nº 25 Raúl Vázquez. La escuela primaria nº 25 Raúl Vázquez fue creada en el año 1911 como escuela nacional nº 108 y comienza a funcionar en 1913. Se encuentra ubicada en el cuartel 3º, Parájela Mirador, a 38 kilómetros de la ciudad cabecera. Su directora es la señora Diana López. La institución cuenta desde 2019 con dos módulos de educación física y dos de educación artística. A partir del mes de agosto en la institución se implementa 25 horas semanales fortaleciendo el aprendizaje de los niños en el marco de la propuesta de dirección provincial de educación primaria. Gracias, escuela primaria nº 25. Agradecemos también la presencia de la escuela nº 27 Juanas en Pérez Purtaled. Fue creada en el año 1969 ante la necesidad de la comunidad con niños en edad escolar. Dista a 60 kilómetros de la localidad de Tapayqué. Tiene una matrícula actual de dos estudiantes y su directora es la señora María de Lourdes Davidós. Desde el 13 de octubre del corriente año, la institución cuenta con una jornada escolar de 25 horas en el marco de la propuesta de la Dirección Provincial de Educación Primaria. Muchas gracias, escuela nº 27. Dice presente también la escuela primaria nº 28. En el año 1918 se creó la Escuela Nacional nº 158. Y en el año 1960 se concreta la transferencia de dicha escuela al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, pasando a denominarse Escuela Nº 28 Coronel Estomba. En la actualidad, su planta orgánica funcional está compuesta por director, director, Melina Ornó, vicedirectora, Ana Lucía Bundel, secretaria, un maestro bibliotecario, una profesora de inglés, cinco profesores de plástica, un profesor de música, dos profesores de teatro, nueve profesores de educación física y un equipo de orientación escolar integrado por una orientadora social, una orientadora educacional y una orientadora de los aprendizajes. En el presente año, la matrícula total es de 411 alumnos distribuidos en 18 secciones de primero a sexto año, brindando la posibilidad de cursar ambos ciclos entre los turnos tarde y turno mañana. El proyecto institucional está basado en la centralidad de la educación, siendo su misión ofrecer una educación integral para formar ciudadanos plenos, con posibilidades de conocer y participar en la realidad. Es importante destacar que la escuela lleva adelante diferentes proyectos abiertos a la comunidad como lo son, proyecto de investigación y estudio, feria de ciencias, proyecto de alimentación saludable, cuidado del medio ambiente, natación, convivencia y caminata contra la violencia de género. Gracias, escuela número 28. Nos acompaña ahora la escuela número 29, doctor Marcelo Viñas. A los 10 días del mes de septiembre de 1928, en un centro netamente rural, comenzó a funcionar la escuela número 29, doctor Marcelo Viñas de Altona, que se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad cabecera. Su matrícula está conformada por tres alumnos de primero y segundo ciclo. A partir del mes de octubre del corriente año, cuenta con la quinta hora para el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los alumnos. Su directora es la señora Dolores Teri. Las familias que conforman esta comunidad son empleadas rurales y de tareas del hogar, acompañando a sus hijos en las tareas escolares. Muchas gracias, escuela primaria número 29. Le damos la bienvenida a la escuela secundaria número 1 Armada Argentina. Esta escuela fue fundada el 25 de abril de 1949, siendo su directora actual la profesora Natalia Ficipaldi. Entre los proyectos destacados se cuenta, itinerario contable, los estudiantes que cursan el ciclo superior de la orientación economía, elaboran pizzas que han ingresado en el mercado local y con mucho éxito. Itinerario turístico, desde esta orientación se articula con la oficina de turismo de la municipalidad para realizar visitas guiadas con el fin de conocer las diversas dinámicas turísticas locales. La escuela ha participado en las siguientes propuestas de la Dirección General de Cultura y Educación. Parlamento Juvenil del Marcosur, Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, articulación pedagógica con el Centro de Educación Agraria, formación pedagógica de la comunidad educativa en propuesta regional sobre educación sexual integral. Muchas gracias, Escuela Secundaria Número 1. Dice presente el anexo número 1 de Croto. La Escuela Secundaria de Croto comenzó a funcionar con tres ciclos de la EGB en el año 2003. En 2006 se convierte en anexo 3011 de la Escuela Secundaria Número 1 de Tapalqué. Con modalidad de jornada completa. En marzo del 2010 se crea el cuarto año de la Secundaria Superior con la orientación de la Escuela Sede de Economía y Administración. En marzo del 2011 se crea el quinto año y se completa el ciclo del 2012 con sexto año. Pudiendo cursar los jóvenes de Croto, la secundaria completa en su localidad. En marzo del 2018 pasó a funcionar en las instalaciones pertenecientes al Croto Fútbol Club, a dependencias pertenecientes a Escuela Primaria Número 8, donde en marzo del año 2019 se inauguraron dos salas nuevas construidas por la Municipalidad de Tapalqué, quedando así constituido el edificio de la Escuela Secundaria. En la actualidad cuenta con una matrícula de 34 alumnos, siendo la Vicedirectora Sonia Ruta Lucio. Decirle ahora la Escuela Secundaria Número 2, General Bartolomé Mitre. Fecha de creación 20 de abril de 1953. Ubicación Rivadavia Número 175. Directora, Profesora María Laura Izaguerre. La escuela ha participado en las propuestas siguientes. Parlamento Juvenil del Mercosur, Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, Juegos Bonaerenses Deportivos y Culturales, visitas y charlas con los concejales del Honorable Consejo Deliberante. Muchas gracias, Escuela Secundaria Número 2. A continuación hará su paso el anexo 1 de la Secundaria Número 2, ubicado en la localidad de Belloso. Recibimos la delegación de la Escuela Secundaria Técnica Número 1. Fecha de creación 27 de febrero de 2022. Domicilio 1 de mayo y Gobernador Uda Hondo. Director, Raúl Javián Farana. La institución solo cuenta con primer año, con una matrícula de 27 alumnos. En el primer año, los alumnos desarrollan talleres de ciclo básico, los cuales comprenden procedimientos técnicos, sistemas tecnológicos y lenguaje tecnológico. Muchas gracias, Escuela de Educación Secundaria Técnica Número 1. Nos acompaña ahora el Instituto Superior de Formación, Docente y Técnica Número 91, Doctor René Favaloro. Única institución que ofrece educación superior desde hace 34 años en nuestra ciudad. Actualmente, se dictan las siguientes carreras. Profesorado de Educación Inicial, Profesorado de Educación Primaria, Profesorado de Educación Física, Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, Tecnicatura Superior en Guía de Turismo, Tecnicatura Superior en Enfermería. El instituto está ubicado en San Martín Número 997, primer piso. Abrirá su inscripción para su oferta académica en 2023, en diciembre del corriente año. Durante este año, se le otorgó el terreno para lograr su edificio propio. El equipo de conducción de esta institución está conformado por la profesora Anaria Plumes como directora y el profesor Sergio Alfredo como secretario. Gracias, Instituto Superior de Formación, Docente y Técnica Número 91. Nos honra con su presencia la Escuela de Educación Especial Número 501 Mariano Moreno, única escuela especial en el distrito. Su directora es la señora Lorena Rubino. Cuenta con una matrícula total de 102 estudiantes. Transitar la escuela es hacer y ser escuela en todas sus formas posibles. El 22 de octubre del corriente año, la escuela cumplió 50 años. En la actualidad, brinda los siguientes servicios. Atención temprana del desarrollo infantil de 0 a 3 años, nivel primario, primer y segundo ciclo, propuestas pedagógicas de inclusión en todos sus niveles en ciudad y zona rural, servicio agregado de formación integral, nivel secundario, propuesta curricular complementaria, propuestas de aprendizaje significativas de inclusión con Escuela Agraria y Secretaría de Cultura y Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Tapaiqué. Propuestas de prácticas profesionalizantes, cuyo oferente es la Municipalidad de Tapaiqué. Muchas gracias, Escuela de Educación Especial. Se aproxima a la delegación de la Escuela de Educación Estética número 1. Es una institución dependiente de la Dirección Provincial de Educación Artística. Fue fundada el 13 de marzo del año 2006. Desde su creación, funciona la estigua estación de trenes. La profesora, Marcela Góngora, es quien actualmente está a cargo de su institución. Cuenta con una matrícula de 98 alumnos. La edad para inscribirse es desde los 5 hasta los 18 años. Los estudiantes asisten a clase de expresión dramática, iniciación musical, plástica bidimensional e iniciación literaria. Los adolescentes participan a los siguientes talleres. Animación digital y comunicación, muralismo y tridimensión. Este año participaron, entre otras cosas, en propuestas de articulación con el área de turismo local. Propuestas artísticas con escuelas rurales, profesionales, artistas locales y con diferentes espacios de la comunidad. Encuentro regional de escuelas de educación estética y también en la Semana de las Artes en el barrio Malvinas, Argentina, de nuestra ciudad. Gracias, Escuela de Educación Estética número 1. Le damos la bienvenida al Centro de Educación Física número 22. Se creó el 8 de abril de 1980. Propicia la realización de actividades físicoexpresivas, deportivas, recreativas y sociales, dirigidas a niños, adolescentes y adultos, atendiendo a los grupos etarios de los 3 años hasta adultos mayores, atendiendo las necesidades de toda la comunidad. Está ubicado en la calle San Martín y Almacuerte. Actualmente, su equipo de conducción está integrado por su directora, profesora Silvina Bianchi, vice-directora, profesora Alina Fernández y secretaria, profesora Natalia Spinelli. Durante el ciclo lectivo 2022, se realizaron acciones articuladas con las escuelas de nivel secundario y sus anexos, por la Semana de la Educación Física. Se brindaron charlas a cargo del técnico docente médico. Se organizó de manera articulada una charla de nutrición y actividad física con personal de atención primaria de salud del distrito para escuelas primarias. Festejó el Día de los Jardines de Infantes, brindando una propuesta distrital para el nivel inicial. Celebramos el Día de los CEP, donde las escuelas de nivel primario tuvieron su participación, pasando por nuestra institución educativa. Se realizaron salidas en representación institucional, con diferentes disciplinas como volei, básquet, mucón, gimnasia artística, entre otras. Gracias, CEP número 22. Se aproxima el Centro de Formación Profesional número 401, Primario de Mayo. Fue creado por resolución 3621-07. Fue inaugurado oficialmente el 17 de septiembre del año 2008, siendo la directora del establecimiento y continúa actualmente la señora Gloria Gramundo. A la fecha fue designado como secretario el señor Cristian Celarayán. Así, de esta manera, cumplir con su principal fin, que es capacitar, respondiendo desde el principio a la integración de los jóvenes, adultos y mayores, en formación profesional y en los distintos oficios requeridos, según la necesidad socioproductiva y el desarrollo social del distrito. El Centro de Formación, en este presente, tiene como plan de acción afianzar las necesidades productivas y el desarrollo local. Actualmente, con 90 horas, se logró dar respuesta a la comunidad en el presente ciclo lectivo, con 17 trayectos formativos a destallar. Mozo Básico, elaborador de alfajores regionales, auxiliar en cuidador de adultos mayores, maquillador profesional, administrativo, auxiliar marroquinero, auxiliar en marketing de productos, habilidades digitales, programador de sistemas informáticos y multimedia, auxiliar en relaciones públicas, vendedor, auxiliar en administración y conducción, fideero, soldador, operador de máquinas para la confección de indumentarias, prácticas de revisión y terminado de prendas, reparador de muebles, todo proveniente de las familias profesionales, para una demanda de 265 alumnos matriculados a la fecha. Gracias, Centro de Formación Profesional número 401. Nos complace recibir al Centro de Educación Agraria número 27. Fue creado por resolución 4034-09 de la Dirección General de Cultura y Educación y se inauguró el 7 de mayo de 2010. Su sede se encuentra en el Paraje del Triángulo, aunque también brinda sus servicios en diferentes puntos del partido y distritos vecinos, de acuerdo con las demandas. En el presente año se han dictado cursos sobre los siguientes temas. Producción apícola, operario de sala de extracción de miel, elaboración de conservas, elaboración artesanal de pastas, manipulación de alimentos, huerta familiar, producción de plantas favoritales, soguería. En las localidades de Tapalqué, Cacharí, General de Alvear y Azul, y cuenta con un director, un jefe de área, un maestro de sección, un auxiliar y durante este año, cinco docentes a cargo de módulo. Gracias, sea el número 27. Hace su paso el Centro Educativo de Nivel Secundario, SANS número 451. Fue creado por resolución ministerial el día 28 de junio de 2019 y comenzó sus actividades pedagógicas el día 12 de septiembre de 2019. Funciona en la calle 9 de julio número 214. Esta modalidad de adultos es de tres años y cuenta con la orientación de ciencias sociales con especialización en comunicación. Los estudiantes participan de todos los eventos y salidas educativas, representando a la institución. Destacando que por segundo año consecutivo, en la instancia provincial del Parlamento de Educación de Jóvenes y Adultos y Adultos Mayores del Mercosur. Su directora es la profesora Andrea Paola Kipe. Gracias, SANS número 451. Se hace presente también Plan Finestrayecto. Plan Finestrayecto es un plan de finalización de estudios. Nació en 2012 como política pública para dar respuesta al importante número de adultos que por diferentes razones no habían podido culminar sus estudios y garantizar la finalización de los estudios obligatorios. Es un programa provincial educativo de la modalidad de adultos que cuenta en la actualidad con cuatro comisiones, con sedes en Tapaiqué, Belloso y Centro Descubilado Tapaiqué. Esta última se crea en la articulación con PAMI. Allí cursan estudiantes mayores de 55 años, mientras que en el resto de las sedes lo hacen estudiantes mayores de 18 años. Su coordinadora distrital es la señora Cecilia Ramos y su coordinadora regional la señora Jessica Rodríguez Bruno. Muchas gracias.